Pero tú realmente estás haciendo lo que tú quieres hacer, o sea, ¿esto es lo que tú quieres hacer? Mira. ¿O te has sentido presión de los fans, de los fans de tu mamá? Vamos a hacer esto porque ellos lo necesitan. ¿Has sentido eso? He sentido esa presión. Sí. Pero yo es algo que siempre he querido hacer. Y yo no quería vivir mi vida diciendo, preguntándome en un futuro, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice cuando pude? Por miedo, por las críticas o lo que sea. Pero por eso lo estoy haciendo más que nada. Porque siempre lo he querido hacer y dije, quiero, ahorita es el momento y quiero hacerlo. Y mis planes siempre he sido de cantar, pero la diferencia muy grande es que mi mamá era la que iba a manejar mi carrera. Ahora sí siento como que ella me está guiando y me enseña, me ayuda, me está abriendo puertas, me ayuda muchísimo. Pero pues lo que siempre me ha gustado, lo que siempre he querido hacer es lo de actriz. Me encanta eso. Es lo de las cámaras, me gusta mucho. ¿Tienes muchas responsabilidades tú viviendo con tu carrera, con tus hermanos? Igual que tú tienes muchas responsabilidades, la audiencia también tiene muchas responsabilidades, la comunidad tiene responsabilidades. Y una de esas responsabilidades es ir a votar. Sí. Cuéntame. ¿Tú ya has votado alguna vez? Sí. Ajá, cuéntame. ¿Por qué ellos tienen que salir a votar? ¿Por qué la juventud tiene que salir a votar que tiene esa sangre latina? ¿Por qué tienen que votar en Estados Unidos? Yo siento que más que nada, ahorita, ok, miren, mi opinión es que es importante votar porque nosotros somos el futuro. Y si queremos ver cambios, si hay algo que no nos gusta, tenemos que hacer nosotros el cambio y decir y hablar y opinar y votar y decir, me gustaría ver esto o me gustaría hacer este cambio. Si nosotros no vamos a votar y no estamos involucrados, ¿cómo vamos a ver el cambio? Ahora, como nosotros somos el futuro, empieza con nosotros. Eso es lo que yo pienso, realmente. Ahora, iba a decir otra cosa y se me fue la onda, pero ahorita me voy a acordar. Pero sí, votar es importante. Y yo sí les digo, hay que votar, hay que, como humanos, como latinos, más que nada ahorita somos los más importantes, los latinos, ¿ves? Y creo que si no somos una mayoría. Sí, exactamente, somos una mayoría. Y yo siento que ahorita estamos, es el momento de hacer el cambio. Si nosotros queremos ver un cambio, tenemos que hacerlo. O sea, hay que salir a votar y hacer, y más que nada, nuestra generación, my generation, tu generación, exacto, ir a votar y, y sí, porque ahorita, pues yo digo, latinos, we're hard right now. Claro, claro. Y tenemos que... La gente está esperando, ahora vamos a cambiar de tema, la gente está esperando precisamente, ese homenaje que se le iban a hacer a tu mamá. A Jenny Vive. Pero ahora nos enteramos que lo van a posponer. Lo vamos a posponer porque siento yo, eso yo se lo pedí a mi tío Juan y mi tía Rosy, hablé con ellos, y los niños también. Todos los niños sentimos que queremos pasar ese día juntos, en casa, que no haya ni una cámara, estar en pijamas todo el día, comer, estar aquí con mi mamá, porque aquí es donde la siento, en esta casa es donde ella está. Y ese día no siento que es un día como de celebración, cuando se dice Jenny Vive yo siento que es para su cumpleaños. Y lo vamos a hacer, todavía va a haber un Jenny Vive, pero va a ser para julio, para cuando ella cumple años, porque para ese entonces yo voy a tener y sentir ese deseo de decir, quiero celebrar la vida de mi mamá, Jenny Vive, o sea, en alto. Pero ese día 9 de diciembre sí siento que es un día muy difícil y uno no se puede desahogar tanto ante las cámaras. Claro, claro. Y pues nos respetaron esa decisión y todavía no sabemos dónde va a ser Jenny Vive, todavía no sabemos cuáles son los artistas que van a ser invitados, pero sí sabemos que va a haber un Jenny Vive. ¿Dónde vas a empezar a hacer gira también, porque quisieras hacer gira por México? ¿Por dónde te gustaría comenzar? Pero no. ¿Por qué? No sé, porque... Te apuesto a pensar cuando estás sola, dices, ¿por dónde me gustaría comenzar? ¿Dices en México o en general? En México. Ay, no, no. No lo he pensado porque siento que tengo que ir a México a hacer entrevistas, algo serio, hablar y aclarar, porque tienen muchas cosas, me quieren preguntar muchas cosas. Me han ya pedido entrevistas. Ya siento que ya es tiempo de ir a México a aclarar ciertas cosas y platicar y que ellos vean que no soy necesariamente la persona que ellos han, que le han dicho. Quiero que me conozcan, más que nada primero y luego yo creo que voy a sentir más como, ¿dónde me voy a presentar por primera vez? Porque para mí México es una tierra muy... se debe de respetar y quiero prepararme muy bien y llevarles algo, un show muy bueno. ¿Premio y juventud fue tu prueba de fuego realmente? ¿Lo sientes así? ¿Premio y juventud? Sí. Yo siento que sí. Yo siento que... yo siento que sí, yo siento que para mí misma, para sentirme, ¿esto es lo que quieres hacer? ¿Cómo te sientes en un escenario? Y la verdad me sentí muy bien, me la pasé muy bien. Ahora que veo, digo, ok, le puedo cambiar aquí, hay que... o sea, cositas, detalles, pero sí siento como que fue... esa fue mi prueba. Y después, después que te bajaste de ese escenario y viste la reacción y tú te fuiste backstage, que obviamente lo van a ver en Chiqui Confidencial, pero cuéntame qué pasó. Cuando estaba sentada ahí, yo le dije a mi mamá, le dije, mam, please help me, así le dije, please help me, cerré los ojos, y yo la escuché, o sea, no, dije, ahora pienso, digo, me estoy volviendo loca, pero no, porque yo escuché, porque ella me dijo, we got this, o sea, yo escuché y quería abrir los ojos, pero no pude, por eso, pero, o sea, respiré muy profundamente, porque sentí como que quería ver dónde estaba, pero de ahí nomás ya me sentí con un, no sé, me sentí muy bien después de eso. Mira, ¿cómo manejas tú la crítica negativa? Porque ya sabemos de qué manera manejas la crítica positiva. ¿De qué manera manejas esa crítica? La que realmente te ofende, la que te hace sentir mal, la que te cierra en tu cuarto y tú dices, ¿por qué te está pasando eso? ¿Cómo tú lo manejas? La verdad, ahora, antes sí me la estimaba mucho, y antes sí me ponía a llorar. ¿Llorabas? Sí, lloraba mucho, pero ahora ya no. Ahora lo uso como una manera de motivarme, de prepararme aún más, de escuchar las cosas y ahora darle las gracias a esas personas, porque sin sus críticas yo no tuviera esa motivación de decir, ok, sí tengo que mejorar, y no me enojo con ellos. Yo nomás, yo digo, yo no quiero negatividad en mi vida, pero de esas cosas digo, pues siempre va a haber eso en esto. Y la que te dicen que por qué se quiere ella parecer a su mamá en el escenario, ¿cómo lo ves tú? Eso la verdad me sorprendió mucho, te voy a decir por qué, porque para mí, pues yo no sentí que estaba haciendo nada. Es que eso te sale natural, no es que lo estabas haciendo, simplemente el movimiento de cabeza. Imagínate, es mi todo, mi mamá es mi madre, mi padre, mi amiga, o sea, yo cuando la miraba en el escenario soy fan. O sea, yo soy fan. Si lo hacen los fans, ¿por qué no lo va a hacer la hija? Pues sí, dije, yo ni sé, yo nomás estaba haciéndolo, no estaba pensando, no, o sea, yo no les dije a nadie, háganme el pelo, el maquillaje con mi mamá, quiero el vestido con mi mamá, o sea, nada de eso. Yo nomás me subí, me encantó el vestido, o sea, me parezco a mi mamá, ¿qué quieren que hagan? O sea, no soy la hija de Rocío Durca, o sea, soy la hija de Jenny Libra, ¿a quién quiere que me parezca? Es lo que no entiendo. Ahí tienes a Chayla, Chayla empezó cantando. Exacto, y Chayla se parece a su madre y canta hermoso como su madre y le hace los movimientos como su mamá, es su mamá, no entiendo. ¿Pero por qué a ella no la criticaron tan duro como ella? Porque es que, no sé, no sé, pero sabes que... Pero ese es un buen ejemplo. Sí, 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 porque yo, o sea, yo admiro mucho a Chayla y le mando un saludo a Chayla. O sea, qué bueno que no la han criticado como me han criticado a mí, pero pues, no sé. Pero es difícil ser la hija de... porque también... Sí, es difícil. Tienes a Cristian Castro, que todo el tiempo lo están como... Alejandro Fernández. Sí, Alejandro Fernández, la pasación, ¿verdad? Sí, yo, por eso digo, sí es difícil, pero no me importa. Yo que me digan, ah, chiquileja de Jenny Libra, toda la vida, it's fine, porque para mí es un orgullo. Pero sí es difícil porque es una presión tan grande que la gente, estoy empezando y dicen, tiene que cantar como su mamá o mejor. O sea, voy empezando, por favor, denme la oportunidad, no sean tan malos. Pero luego, como te digo, me ayuda eso, eso me ayuda. Fíjate, fíjate. Pero hago una cosa, hablé con Marisela también, que Marisela fue muy amiga de tu mamá. Muy amiga de mi mamá. Y ella fue precisamente la que me dijo, el consejo que le doy a Chiquis es que sí, que haga su carrera como cantante y que reciba todo el apoyo, pero que no trate de parecerse a su mamá. Y yo le pregunto, ¿tú crees que se quiere parecer a su mamá? Bueno, ya físicamente se parece. El resto queda de parte de ella. Pues sí, tienes razón, o sea, sí me parezco a mi mamá, lo que no... Pero yo no quiero, no me levanto a la mañana y no digo, yo quiero ser como mi mamá, quiero... O sea, mi mamá tiene muchas cosas, tuvo muchas cosas buenas. Y como hija, o sea, todos queremos ser como nuestros padres. Yo quiero ser Chiquis, es lo que más deseo en el mundo, quiero que la gente me conozca y me quiera por mi propio talento y que siempre recuerden a mi mamá. Que me vean en un escenario y digan, sí, hija de Jenny Rivera, y siempre van a acordarse de mi mamá y contar su música y escucharla. Eso sí me encanta, representar su legado bien. Pero de que yo quiera y diga, me quiero parecer a mi mamá, quiero ser como ella, yo soy Chiquis y me encanta ser Chiquis. ¿Qué mensaje le quieres dar finalmente a nuestro audiencia? A todos los que me apoyan, muchísimas gracias. A los que me critican y no me quieren, I'm sorry, no me voy a ir a ningún lado. Algún día me van a querer y gracias por las críticas, porque la verdad me hacen más fuertes. Y pues a mi gente que me apoya los amo, gracias por ese apoyo, por ese cariño. Les mando un besote. Y otro que te voy a dar yo aquí. A ver. Chao.